Hola, mi nombre es Irma Hernández y vamos a hablar de Feng Shui, del mes de abril, mes del dragón. Este mes va del 4 de abril al 4 de mayo y quiero que sepas que nos va a estar llenando este tiempo de muchas satisfacciones. Durante el mes del dragón vamos a sentir una vitalidad y una energía desconocida. Aprovechala y disfrútala porque es que nadie sabe lo que es un dragón, pero sí podemos sentirlo. Reconoce que el dragón está vibrando en ti durante todo el mes de abril, desde el 4 de abril hasta el 4 de mayo. Es un tiempo perfecto para vestirnos de rojo. Este color nos estará armonizando y alineando con la energía positiva del dragón. Es un mes que vamos a ver soluciones inesperadas, pero que definitivamente llegan por merecimiento a tu gran esfuerzo. Para lograr todo lo que desees durante el mes del dragón, tienes que ser flexible. Adáptate a todo lo que se presente. Por otro lado, quiero que sepas que tenemos 1, 2, 3, 4 coordenadas muy favorables conectadas con el dinero. Además, vamos a tener 1, 2, 3 coordenadas que vibran a prosperidad. Esto es si tú logras armonizar cada una de estas coordenadas como yo te lo estoy diciendo. Vamos a hacerlo de una manera simple. Cada vez quiero ponerme más práctica para que todos podamos lograr sincronizarnos con la prosperidad que por gracia divina nos corresponde. Y comenzamos por el centro donde vamos a colocar nuestro ojo turco. Búscalo donde lo tengas. Pásale un mito y déjalo en el centro de tu casa. Del centro caminamos al noroeste donde vamos a estar activando la prosperidad con el color blanco. Energías muy positivas que se encuentran este mes en esta coordenada. Y es el color blanco el que va a generar esa armonía con la inteligencia, la protección del padre, un pensamiento profundo, esa idea maravillosa que necesitas para seguir adelante. Déjate llevar por tu intuición durante todo este mes que va a estar muy desarrollada. En el oeste es importante estar pendientes del bol de agua que tenemos como armonizador del Feng Shui anual. Y es que es posible que durante todo este mes esta agua se esté ensuciando con más frecuencia. Le veas más burbujas porque la energía va a estar muy activa. Y en el oeste vamos a colocar nuestras seis monedas chinas atadas con una cinta roja conectando con el dinero. El respeto que debemos tener hacia esta energía que sostiene la vida. El dinero debe ser bien administrado. Pensar muy bien en qué lo estamos gastando. Y no incurrir en gastos innecesarios, sobre todo durante el mes del dragón. Caminamos al noreste donde vamos a colocar una vela roja desde el 4 de abril hasta el 4 de mayo. Prosperidad, dinero, salud, riqueza, buenas relaciones. Todo lo positivo se está conectando en el noreste de tu casa. Y el elemento fuego vivo, una vela que tú enciendas todas las mañanas y la apagues al caer el sol, va a estar activando esta coordenada. La vela tiene que ser roja. Y yo te voy a recomendar que durante todo el mes del dragón vamos a hacer el amaneces y agradeces. Amaneces y agradeces. Nuestro ritual de amaneces y agradeces en el noreste de tu casa con esta vela roja. Esto quiere decir que no la vas a encender en el este donde te dije que lo íbamos a hacer en el video del Feng Shui Anual. Y es que este cambio es importante porque es durante el mes del dragón donde todo va a ser diferente. Que también este ritual necesitamos cambiarlo de coordenada. Caminamos al sur donde vamos a colocar nuestra plea. La planta de hojas redondas en una maceta roja para activar también prosperidad. Y es que esta coordenada también va a ser muy positiva durante todo este mes. Es un mes para celebrar, para estar contentos. La alegría tiene que ser un estado natural y que no tenga que depender de algo o de alguien. Entonces siéntete alegre, riega tu planta, habla con esta planta maravillosa. Deja esa energía de alegría, de vida en el sur de tu casa para que la prosperidad vibre. Y tú puedas sentirla. Sencillamente si la siento, la manifiesto. Y en el norte vamos a armonizar con decoración en dorado. Un color dorado que sea bien vibrante, que sea protagónico. Déjalo en el norte de tu casa. Esta coordenada la podemos dejar muy tranquila durante todo este mes. Pero este color y forma redonda preferiblemente va a estar armonizando. Así vamos a estar haciendo Feng Shui alrededor de nuestra casa. Recuerda seguir el orden en que te doy los cambios para que tú puedas seguir el flujo natural del universo. Así se mueve el cosmos. Caminamos al suroeste, donde vamos a dejar decoración dorada y que tenga forma redonda. Aquí nos estamos conectando con el dinero, la riqueza, dinero que fluye hacia nosotros. También pueden ser unos contratos que puedas tener en puerta y se concreten esas firmas. Caminamos al este, donde tenemos que dejar nuestra pirámide roja por Feng Shui anual. En el este tenemos ciertos cambios solo durante el mes del dragón. Y aquí vamos a tener la pirámide roja por Feng Shui anual. Y para el Feng Shui mensual vamos a agregar el vaso de agua. Un vaso de agua sencillamente con agua limpia, cristalina. Esta agua está pendiente durante todo el mes. Que permanezca limpia. Recuerda que si está limpia, está armonizando. En lo que se ensucia, le salen burbujitas o cualquier cosita, tú sencillamente la cambias sin pensar mucho. Y seguimos la vida trabajando por todas nuestras metas y sobre todo por nuestra felicidad. Recuerda que nuestro Amaneces y Agradeces lo estaremos haciendo en el noreste de nuestro templo hogar. Con esa vela roja que solamente lo vamos a cambiar durante el mes del dragón. Desde el 4 de abril hasta el 4 de mayo. Terminamos en el sureste donde vamos a colocar nuestro corazón rojo bien vibrante. Si tú sientes que ese rojo se le bajó el color, píntalo de nuevo. Que sea un rojo muy bonito. Un rojo amor, un rojo pasión, un rojo teatro. Ahí estamos conectando riqueza, dinero. También esta coordenada es muy positiva. Vamos a hacer estos cambios. Vamos a armonizar nuestro templo hogar. Vamos a darle cariño, amor. Hablen con sus paredes, con sus plantas, con el agua que te bebes. Trata de firmar todos esos contratos. Cerrar negocios y sociedades en los días favorables que publico en mi cuenta de Instagram. El primero de cada mes siempre se los publico. Así que puedes estar pendiente, los guardas y comparte esta información. ¡Manos a la obra! Te espero en mis redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Feng Shui Tips 88. Información valiosa para sincronizarte con la prosperidad que te corresponde por gracia divina.